Recuerdos Recuerdos que no voy a borrar Personas que no voy a olvidar Aromas que me quiero llevar Silencios que prefiero callar Son dos Las caras de la luna Son dos Prefiero que sigamos mi amor Presos de este sol Dejar Amar Llorar El tiempo nos ayuda a olvidar Y hallar El tiempo que me lleva hacia allá El tiempo es un efecto fugaz Y hay Hay cosas que no voy a olvidar Hay cosas que no voy a olvidar Para darme amor Hay 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 Gracias por ver el video.